We are monsters, we are proud Dráculaura, tú, la siguiente reina vampiro Hay una nueva reina estudiante en Monster High Tú eres la gran elegida ¡No puede ser! Lord Stoker, ¿qué hace usted aquí? Fui guiado a ti por el corazón vampiro Pero cuando Dráculaura descubre la verdad ¡Vas a obedecerme! ¡No! ¿Que no soy reina? Pero igual tendrás toda esta ropa, ¿verdad? Sus amigas deciden Si tú no eres la reina, entonces, ¿quién es? Ayudarla a encontrar a la reina verdadera Encontraré a la reina Y ella le pondrá un alto a Stoker Si esa chica abre la boca respecto al corazón vampiro ¡Mi reino de poder! Ahora recorrerán el mundo ¡Horywood, prepárate para ver a Monster High! Creo que necesitan una mano Y yo soy Verónica Bon Pam Estrella de cine Una aventura espeluznante Un furlán Soy Honey Swamp Me da mucho gusto conocerlos Y no dejarán lápidas sin voltear ¡Claudia! Oye, hermana, gracias por ayudarnos ¿Las chicas encontrarán a la nueva reina vampira? ¡No puedo descansar hasta encontrarla! Este es el punto clave en la historia de los monstruos Monster High Sustos, cámara y acción Oigan, ¿lo podemos repetir? No lo sentí genuino Una nueva película disponible en Blu-ray y DVD ¡Proven diameter! Sonido Matar Los monstruos chocolad Núñan C C T